Aquí estoy, seguí caminando y ya me encuentro rumbo a Berlín, espero porque paso a pasito llegarás, creo, espero que Berlín esté por donde está ese señor, a la izquierda viene bajando otro, así que seguramente está detrás de esos riscos, ya casi me acabo la cremita de los labios y como que ya siguen blancos, ahí viene más gente subiendo, los compañeritos, los que vienen igual que yo, ya me van a alcanzar ellos, comenzamos a subir casi igual, pero ellos traen un peso, yo traigo una botella de agua en la bolsa de la chaqueta, papel y ya no más Candice, Allá, está el campamento. Hola. Y pues voy a seguir caminando, no voy a hacer que Lili y Don Paco bajen antes que yo, y la que se me va a armar. Ok, vamos a terminar. Ay, porque crece tanto Berlín, Dios. Nos vemos al ratito.